Tantas preguntas. ¿Por qué no tienen a que llegas sin papeles aquí? Ya que el firmado del Vaticano se cobra en cualquier país. ¿Por qué el indigante con dinero es turista? Si tienes un peligro atarde, ¿por qué lo distante os hace distingir? ¿Por qué no entran en razón los que no dejan salir? Y en vez de la represión con personas como el Vi, que la preopisión son las ganas de extinguir tu libertad de expresión por saber qué decir. ¿Por qué la gerante y sistema critica la SAE? Pero luego llama al sello para ver cuánto cae, porque el futuro está en las manos del gobierno en PP. La niña de Rajoy o la jefe de Ape. No se encocantan por los codos, piensan con la entranvierna, campean como el culo, si se comen una... ¡Piedra! Otra piedra más del muro, con lo claro que está un culo bajo. ¡Ya! Porque el rap no se consigue, pero no se consigue, pero no se consigue, pero no se consigue. ¿Por qué no se consigue, pero no se consigue, pero no se consigue, pero no se consigue. Me espera otro arrancar, porque nunca me contesta, quizá esta letra maestra sea la respuesta. ¡Ya! Porque el rap no se consigue, sino los canales, temas de amor banales son todos iguales. El sueño de quién, la oreja de quién, más y de quién más baña con cadena fiel. ¡Los principales! Porque quien se lo sabe no se juzga, porque el pata más prisa tiene, siempre viene en curva de viaje. Si las culpas no las durbas de ver, ¿por qué tener miedo del ayer si no va a perderlo? Porque más gratas tu dadique nasal, que me dio roja con castillo brutal, persigo un lugar aquí, donde podamos ser libres, porque si hay policías en todos lados, la justicia es difícil. Porque el pasado siempre será mejor, porque se entera y diga que el futuro es lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo de justo? ¿Por qué la música que reina es el pop? ¿Por qué no se juzga por llamarte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es lo que me pregunto? ¿Por qué siempre las mismas temáticas del rap? ¿En sí son algo más que la street personalidad? ¿Por qué tu fiatad? ¿Por qué esconder el sentimiento? Es un viento, peris, ¿qué nos estás viviendo? Me sentí viendo especular tras ese muro, pero no lo soy yo, ni tan quieto, ni tan lloro, pero soy yo. ¿Por qué tú odio? ¿Por qué le mientes al follo? Si me proclaman sangrio, es obvio. ¿Por qué es lo odio? ¿Por qué? Corrando en un super, tú tú me escupes, un fríasco como un super, no es que me preocupe, me la suda lo que hables, porque vayas de cárcel mientras vives con tus padres. Culpable de no parecerme a tu grupo, porque niñatos me quieren hacer dudú, porque esa actitud es la que surga el resto, porque ahora todos quieren cerrar culp, y son los frescos. Millones de casas que pasan a poder del banco, y desinfechos moviendo las sucursales, porque más de 30.000 personas en la calle temblando, mientras que en esas diviendas no vive nadie. ¿Por qué me han ido para siempre al delincuente menor? ¿Y a ser de solo ladrón mientras que pido perdón? ¿Por qué no queda la prisión el menor, un serión de paz, y eso sí que te da leito? Porque existe un tipo de payasos en la piel, de control, y recién a la masa borrera alineada, porque da una fama a las consolas y pelis de serie B, para amigos les ver a Belén, Esteban o Pelada, dando las campanadas con cara de hada, tomando uvas en triunfo ante la Pascaria, porque el nido es el verdadero motor, y las armas técnicas el cáncer de esta cara. Porque el presente te dirige a ti un futuro de horror, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el nido no soy junto? ¿Por qué la música que reina se pone? ¿Por qué los niños te tesuran por llamarte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo voy a decir una palabra, espero que esto se venga abajo, ¿ok? ¡Royden! ¡Gracias!